Hola, bienvenidos a Misión Posible. Iniciamos este programa que hacemos con tanto cariño, hoy con una protagonista preciosa, aquí la podemos ver, Praga, es nuestra querida perra, que nos visita hoy en el parque Gabriel García Márquez, porque con ella vamos a descubrir, o mejor, a conocer un emprendimiento maravilloso, que es el autolavado de animales, pues sobre todo más perros. Aquí lo estamos viendo, su dueño ha venido, o mejor, quien hace el emprendimiento, nos va a contar cómo es todo este proceso, más adelante lo conocemos, y junto con él también vienen dos emprendedoras hoy, con las que vamos a estar hablando. Una tienda de comestibles y hace unas, es una galleta que parece una torta, muy deliciosa, y también tenemos unas velas de bendición, así las llama ella, porque tiene una historia de vida muy bonita, que tiene que ver con su madre. Vamos a iniciar por ahí, así que vamos a saludar a Natasha, Natasha Calvopiña, le decía yo que me lo había puesto un poco difícil con el tema del apellido, pero bueno, lo he logrado. ¿Cómo estás, Natasha? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, sobre todo con este emprendimiento tan bonito, Velas de Bendición, así se llama, asociado con una historia de vida de una mamá amorosa, que también está aquí con nosotros, un beso para ella, está detrás de cámaras, y tú me decías, es que mi mamá es mi inspiración, cuéntanos, ¿por qué? Bueno, mi mamá es mi inspiración, porque ella ha pasado por dos cánceres durante ocho años, pero gracias a Dios, y ella me ha enseñado que sí se puede, o sea, cada obstáculo que se presenta en la vida, cada adversidad, ella, veracamente, me enseña que sí se puede, que sí se puede, y pensando como en las otras dos, como que en emprender, en hacer algo nuevo, yo dije yo, mami, empecemos a emprender y hagamos algo diferente. ¿Qué desea ella la protagonista también en esta, como en esta inspiración? Qué bonito, Olga es su mamá, y como lo estaba explicando Natacha, ha vivido dos procesos de cáncer muy duros, complejos, pero aquí está. Sí. Ella va para adelante, Natacha se emociona, no es para menos, porque claro, es su mamá, pero bueno, la vida siempre nos está dando segundas oportunidades, y con ese emprendimiento es como un homenaje a ella, porque realmente, aquí tenemos velas intencionadas, y también imágenes, puede ser de virgen, de arcángeles, que es Olga quien las pinta. Es mi mamá, Olga quien las pinta, es a gusto de la persona, tenemos tres técnicas, dorado, plateado, blanco, perlado, igual las velas también las hace ella, son en base de cera, son aromatizadas, y la persona la puede escoger como a su gusto y colocarle la intención, o colocarle también el nombre de la persona, y también hay suculentas, si la persona no quiere una imagen religiosa, la puede combinar con suculentas. Perfecto, aquí estamos viendo, esto sería un regalo ideal, sobre todo en esta época de pandemia, tenemos que decir que este emprendimiento nació este año, fue en febrero, nació este año, y realmente vio la luz, hace nada, en el mes de junio, sí, o sea, está nuevo, viene por ejemplo este kit, hablemos, qué es lo que contiene. Bueno, este kit, que tiene una imagen religiosa, y dos velas grandes, como dijimos anteriormente, la persona puede colocar su intención, la puede escoger el color, o puede personalizarlo con el nombre de la persona, y si quiere algún feliz día, feliz cumpleaños, un te amo, un te quiero, también lo puede colocar. Perfecto, así como tenemos esto, que puede servir así para regalo, en esta presentación me refiero, también están individuales. Estas velas están intencionadas, van acompañadas, por ejemplo, el color del arcángel al que pertenecen, pregunto, porque por ejemplo, veo por aquí esta verde, aquí dice esperanza, está muy asociada al arcángel Rafael, que es el de la salud. Y también están inspiradas en el color, porque los colores tienen un significado, entonces el verde significa esperanza, el amarillo es prosperidad, el rojo está ligado con el amor, el amarillo, el blanco con paz, el azul con salud. El azul también está con la salud, muy bien, y ese es el color del arcángel Miguel. Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, estás disfrutando lo que estás haciendo, tú eres docente, pero en este momento volcada completamente a este emprendimiento de la mano de tu mamá. Sí, como lo mencionas, soy docente de profesión, igual es de emprendimiento, es como en zona de ella, yo decía, si quiero montar algo, quiero tener una persona indispensable para mí, incondicional, y mi mamá siempre ha sido incondicional conmigo, y yo digo, ella lo ha dado todo por mí, ahora yo lo doy todo por ella, y ahí vamos sacando esto adelante. Qué linda, Natasha, muy bien, aquí también tenemos otro trío, exactamente, son tres velas moradas, tiene algún significado especial, las podemos combinar de distintos colores. Sí, se pueden combinar con el color que gusten, el significado del color morado o lila es calma interior, hay muchas de las velas como están ahí, son mensajes motivacionales, motivacionales, y ya como el gusto de la persona que lo quiera escoger. Perfecto, Natasha, quiero que nos recuerde las redes sociales para las personas que nos ven hoy en Misión Posible. Claro que sí, bueno, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Velas de Bendición, y en el WhatsApp con el número 324-612-6263. Muy bien, gracias por estar aquí. A ti, por la invitación. En Misión Posible, me alegra que hayas podido compartir lo que estás haciendo junto con tu madre y para adelante. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Vamos ahora con Walter Salazar, en ese minuto con el experto que nos deja esta recomendación a quienes están emprendiendo. Cordial saludo, emprendedores, hoy vamos a hablar de emprendimiento. El emprendimiento es una manera de pensar, de actuar, orientada a servir a los demás, pero adicionalmente en búsqueda de oportunidades en los entornos. Por eso, hay tres ejes fundamentales a la hora de ser un emprendedor. Primero, está la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Segundo, esa capacidad para establecer relaciones, confianza y comunicación con ese entorno del microempresario. Tercero, va a hacer todo lo posible por influir en los demás de forma positiva, con los equipos de trabajo, proveedores, clientes, consumidores. Desde allí partimos para poder empezar ese camino hacia el emprendimiento. Y se da a partir de ese plan de negocios, que debe tener una propuesta de valor, ese producto, servicio diferenciador en el mercado. Y cómo lo vamos a identificar mediante un estudio, análisis de ese entorno a esos clientes potenciales los cuales quiero llegar. Mediante mi presentación, producto, marca, diseño, textura, todo lo que tenga que ver con los componentes de ese producto y servicio para que sea atractivo, para que juguemos con los sentidos de ese consumidor. Pero adicionalmente, cómo vamos a buscar canales de distribución, si es un punto de venta físico, si es un canal e-commerce por tienda virtual y utilizando todas las tecnologías de la comunicación que nos permita aperturar mercados. Adicional, está la parte financiera, punto fundamental que nos conlleva a visibilizar esa viabilidad de nuestro negocio. En el tiempo, a partir de un presupuesto, un control de efectivo, una proyección de ventas, encontrando un punto de equilibrio y así que ese negocio sea sostenible en el tiempo. Cordial salud. Gracias, Walter, por esas recomendaciones para nuestros emprendedores de Misión Posible. Le vamos a saludar ahora a Carolina Roldán. Carolina es arquitecta de profesión, pero está dedicada al sector gastronómico hace unos dos años aproximadamente. Y hoy nos presenta una deliciosa tienda de comestibles, sobre todo con ese producto estrella que estamos viendo. La saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Es súper encantada de estar acá acompañándolos. Gracias por esa invitación. Realmente estoy muy feliz de poder estar en este espacio. Muy bien. Tú trabajabas en tu profesión, que lo dije hace un momento, arquitecta. Y pues llega una oportunidad en la vida que te pone aquí. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, un cuento más o menos rápido, porque la historia es muy larga. Pero pues estaba trabajando, pues obviamente en la arquitectura y también estaba administrando un restaurante, un restaurante que tenía concepto de desarrollo creativo, la cual pues yo lo hacía y hacía toda esta clase de desarrollos. Y yo dije, pues bueno, me siento que soy como cupido y le ayudo como a todo el mundo con el tema de los regalos. Pero también me di cuenta que acá en Colombia hay más de 400 semillas y frutas que son nativas, pero realmente siempre conocemos lo mismo. Entonces, ¿qué dije? Pues debería hacer algo como una fusión y sacar un producto. Comencé como a pensar un poco qué se podía hacer estando trabajando pues en estas cosas y llegó un momento en que dije, ¿qué? Me salgo. O sea, me salgo y entonces voy a montar algo propio, ¿cierto? Y entonces me presenté a un concurso muy popular y bueno, fue una de las ganadoras, entonces ahí empezó todo. Ahí empezó todo muy bien y llegamos a esta delicia que estamos viendo en la mesa, que es una pizza galleta grande, que además me decías, se puede armar como cada uno lo desee. Describamos lo que estamos viendo en la mesa. Entonces, son pizzas galletas gigantes con cajas marcadas personalizadas que te invitan a descubrir ese sabor salvaje que todos llevamos adentro. Con esto que decía de las frutas y las semillas, decidí hacer una línea nativa que uno puede personalizar en estas pizzas galletas y algo muy importante es que son bajas en azúcar, que también hay una línea para personas diabéticas, que lo pueden armar como ustedes quieran, sea con el lado de las frutas nativas que les cuento o también desde el lado de los dulces. Entonces, todo lo pueden hacer como ustedes quieran, es altamente personalizado. Muy bien, y estás hablando de que es personalizado, incluso ese mensaje que llevan, vemos por allí, venga, que si es para eso. Claro, para aplicar. O sea, todo tiene mensajes súper diferentes, ¿por qué? El arequipe es la respuesta a todo, no importa la pregunta. No importa la pregunta. Y por acá tenemos otro, por ejemplo. Y ahí tenemos otro que dice, quiero ser millonaria porque rica ya estoy. Como la vio. Delicioso. Y por aquí tenemos este propósito de este año, hacerte la enamoración. La enamoración. La enamoración. Muy bien. Esas frases que acompañan los productos de ustedes, ¿se les ocurren a ustedes? ¿Son las personas que les piden los productos que ya impresa determinada frase? Pues nosotros somos los autores más o menos del 80%, las otras personas sí son creativas y nos mandan como el mensajito personalizado para ese ser querido que quieren pues mandarle algo muy especial. Muy bien, me decías también que trabajan con mujeres cabezas de familia, con esos hombres también que de alguna manera pues se les da trabajo a través de los domicilios, cuéntanos un poco cómo lo hacen. Claro, la idea principal siempre del emprendimiento fue hacer una línea, una marca, tener una marca que regalara experiencias a través de las pizzas, galletas gigantes como un producto de innovación, que tuviéramos un sentido social, que tuviéramos darle trabajo a estas mujeres cabezas de familia que obviamente lo necesitan tanto y más con este tema de la pandemia. Entonces, lo que yo decía es empezamos a crecer y comenzamos a tener sentido social y también todas las personas, todos los señores que tienen su trabajo como domiciliarios, despachadores, pues que están desde lo informal, la idea siempre es apoyarlos. Muy bien, has tocado un tema bien importante que no es indiferente para nadie, el tema de la pandemia, cómo los ha golpeado a ustedes, de qué manera los ha afectado o de pronto también cómo los ha impulsado. Creo que fue, pues estamos por los dos lados, el primero es, nos impulsa desde que las personas no pueden salir a hacer como la compra de un regalo especial para alguien, entonces siempre nos contactan a nosotros por redes y nosotros le hacemos llegar esa cosita deliciosa que quieren regalar hasta la casa, tocamos la puerta de la persona que quieren y lo entregamos sano y salvo, con el mensaje que ustedes quieran, el sabor que quieran. Y por otro lado, estuvimos un poquito como afectados con el tema de los insumos, pero bueno, supimos como sacarla adelante. Cómo sortear la situación y es que en ese tema del emprendimiento hay que jugar con muchas cosas. No sé si nos quieras contar, Carolina, cuál ha sido como el reto más grande a la hora de emprender y de pronto qué es lo más fácil de emprender un poco así. Perfecto, me parece esa pregunta porque hay algo importante y es que la gente siempre tiene mucho miedo con el tema del emprendimiento y pues yo dije, pues para uno emprender y tener una empresa no necesita tener plata, la gente dice, no, pues que yo no lo hago, pues porque plata no tengo. Lo único que se necesita son buenas ideas, sí, entonces, y obviamente pues tener mucha fe y constancia porque no es nada fácil. Entonces, gracias a esto, también haberme ganado pues como el tema del concurso y tener mucha fe en mí y en mis proyectos y en las ideas, sacamos unas líneas de talleres para niños y estuvimos dictando una charla muy importante en la principal feria de dulces que hay a nivel nacional, que viene gente de todos los países, estuvimos acá y nosotros dictando un taller importante que era precisamente de eso, de emprendimiento, son experiencias para los sentidos con emprendimientos. Me encanta, Carolina, veo que tenemos muchos corazones en la mesa hoy, este producto siempre va en esta presentación, tenemos otras formas y luego también que nos digas en qué tamaño vamos a encontrar. Tenemos círculos, cuadrados, corazones y demás figuras porque son desarrollo de conceptos creativos, entonces podemos hacer lo que ustedes quieran regalar, o sea, eso es lo de menos, ¿cierto? La creatividad primero que todo y podemos encontrar lo más general, son cuatro porciones, ocho porciones, doce porciones, algo más personal y si ustedes necesitan de pronto algo específico con el tema de tamaños, también lo podemos hacer. Muy bien, Cookie Monkey. Cookie Monkey. Así se llama el emprendimiento de nuestra amiga Carolina, a quien agradecemos por estar en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes, siempre encantada. A mí me has contagiado particularmente con toda alegría. Gracias. Que te veas una persona alegre, contagiosa. Qué bueno, muy rico tenerte acá, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Misión Posible. MISIÓN POSIBLE Y seguimos en Misión Posible, llega el momento de saludar a Andrés Felipe. Hola, también. Quien junto con Óscar, su socio, decidieron emprender con esto que están viendo hoy aquí, hicimos todo este montaje para que vean cómo se puede hacer un autolavado de mascotas. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, 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 bien. ¿Ustedes dedicados a la industria farmacéutica durante mucho tiempo? Iniciamos, iniciamos con la industria farmacéutica, cosmética, alimentos, desde aproximadamente de 2008 hasta el 2018, donde ya con Misión Posible empezamos a hacer como un revolcón con nuestras vidas, es decir, vamos a hacer algo totalmente diferente, ¿cierto? Y empezamos a hacer un diseño de un sistema de autobaño para las mascotas. Muy bien, esto nace seguramente de la idea, claro, cuando vamos en el carro y queremos hacer un autolavado en la máquina, de pronto a ustedes se les ocurrió con las mascotas. Me decías ahora, Andrés, que de cada 10 familias, en 6 casas o en 6 familias hay mascotas. Correcto. Debido a ese incremento, entonces, se debió. Correcto. De acuerdo a esa fusión de ideas, teníamos un servicio de autoservicio para el baño de los carros, ¿cierto? Creamos el servicio para el baño de las mascotas y empezamos a investigar, a hacer un análisis, cómo podíamos llevar a una máquina de estas. Perfecto, estamos viendo en este momento a nuestra amiga Mariana, está con Praga, justo lavándola. Yo quiero que, claro, porque este es un proceso que dura más o menos unos 15 minutos, el lavado. Estamos en televisión y el tiempo es más reducido, pero quiero que tú nos digas entonces cómo funciona, qué beneficios tiene y cómo se haría. Es muy sencillo, realmente el funcionamiento de esta máquina es ingresar un dinero, 10 mil pesos, ¿cierto? Te dará 15 minutos aproximadamente. De acuerdo al monto, entonces será el tiempo. Correcto. Muy bien. Listo, en el cual vas a tener shampoo desengrasante, agua tibia, shampoo para las pulgas y secado. Muy bien. Puedes utilizar cualquiera de los ciclos en cualquier momento. En cualquier momento le vas dando y así va funcionando. Correcto. Por ejemplo, Mariana está haciendo la demostración, ¿cierto? Con Praga. Ella previamente entonces puso el dinero. Previamente puso el dinero y seleccionó como indica las instrucciones. Ok, mira, por ejemplo, ahí le estaba dando al botón de enjuague. Muy bien. ¿Cuál es la idea con este emprendimiento? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, ante todo nosotros somos fabricantes y vendemos las máquinas, ¿cierto? Y con esta idea nosotros queremos llegar a los conjuntos residenciales, centros comerciales, estaciones de servicios y espacios abiertos. Y espacios abiertos, bien importante. ¿Cuánto dura el proceso? Habíamos hablado que puede ser más o menos unos 15 minutos. Correcto. Pero va también en función del dinero que metamos. Correcto. Es así, proporcionalmente. Es proporcionalmente. Si 10 mil pesos son 15 minutos. Es una sugerencia para nuestros clientes. Muy bien. Aquí, muy importante de pronto el tema. ¿Hay alguna restricción, alguna raza que de pronto no se le puede hacer esto? No, mira, es que esto es lo maravilloso de este sistema. ¿Quién baña el perro? El amo, el dueño del perro. Y como sabe manejar a su propia mascota, la mascota es más tranquila. Ajá. Siempre lo hemos visto y hemos observado que siempre regresa al autoservicio. Ah, ok. Les queda gustando, ¿cómo se dice? Les queda gustando. ¿Por qué? Mira, es que imagínate que el día de hoy las familias donde están viviendo, en apartamentos. Al vivir en apartamentos, ¿dónde bañan a una mascota? Actualmente bañan la mascota en los baños. Es muy incómodo, ya que se tienen que agachar, se tienen que poner una pinta dominguera, por lo general. En muchas partes no hay bañera. Correcto. Sino plato de ducha, entonces se complica. Correcto, correcto. Y además, de bañar a la mascota, tienen que lavar el baño y lavar el apartamento. ¿Cierto? Eso sucede. Entonces, de ahí surgió esta maravillosa idea, que es un autoservicio que se puede instalar en los conjuntos residenciales, o en un centro comercial, o en una estación de servicio, donde te quede más cerca. Por ejemplo, un parque como este, el Canal Parque de García Márquez. Lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar. Muy bien. Andrés, otra pregunta que quería hacerte, claro, tenemos a Praga, que es un perro, pero ¿esto también puede ser para otro tipo de mascotas o está diseñado para perros solamente? Perros y gatos, ¿cierto? Pero la gran población es perros actualmente. ¿Los gatos, más o menos, cada cuánto se pueden bañar? Eso depende de los dueños, aproximadamente cada mes los están bañando. Muy bien. Esos productos que estábamos hablando, ahorita me decías, puede ser un champú antipulgas, todo esto está diseñado precisamente para los cuidados del animal. Claro, claro. Porque puede ser también, algún dueño tiene un champú determinado que se le echa, lo podría de pronto utilizar ahí y no darle al botón de... Correcto, entonces esto es lo maravilloso de este sistema. Por ejemplo, nos han llegado usuarios que tienen un rubaile y lo bañan con un champú especial para que quede bien negro. Entonces, ellos mismos traen su champú, ¿cierto? Y lo pueden utilizar, no hay problema. Muy bien. Ahí estamos viendo, estamos en el secado. Correcto. Me gustaría que nos detuviéramos aquí un poco para que la gente pueda ver en casa cuando llegamos a este proceso. Ahí estamos viéndola en pantalla. Pero acá se ve que está disfrutando. Total. Este baño. Realmente, Mariana ha sido una usuaria frecuente del autobaño de las mascotas. Ajá. Muy bien. Bueno, pues es una invitación a las personas que están viendo Misión Posible a que utilicen este servicio o que lo promuevan, porque claro, me decías ahorita, la idea es que en los centros comerciales se logre tener ese servicio, más que ahora, se puede incluso ir con la mascota al centro comercial, o también en las unidades, creo que sería un valor agregado. Un valor agregado para los copropietarios, claro. Y adicionalmente, pues, está esta parte de la ergonomía. Ergonomía. Le voy a comentar, este equipo ahorra un 70% en consumo de agua, ahorra energía, ahorra uso de cosméticos, ya que es dosificado. Entonces, no tienes que utilizar cantidades enormes en shampoo ni nada de eso. Muy bien. Bueno, pues ahí está la inquietud para todas las personas que ven Misión Posible. Quiero agradecerte por estar aquí. Gracias a ti. En Misión Posible, quiero que nos recuerde las redes sociales. Les voy a recordar las redes sociales como en Instagram, como CleanPetWatch, en Facebook como CleanPetWatch, y el teléfono de WhatsApp es 320-612-5150. Mariana, gracias. ¿Te gusta el servicio para Praga? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero agradecer también a nuestras queridas Natacha. Y también tenemos por aquí a nuestra amiga Carolina, que se me había escapado el nombre. Gracias por estar en Misión Posible. Ustedes en casa sigan muy conectados con nuestra programación. Y recuerden, si está emprendiendo, escríbanos, misiónposible arroba telemedicine.tv. De esa manera pueden ir a mostrarnos cómo está reactivando la economía de nuestra región desde lo que está haciendo. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.